Y ahora nos encontramos esta mañana con nuestra querida amiga ya de casa, la doctora Gema Pérez del Centro de Residencia Félix para hablar un poquito sobre algo característico que tenemos cuando estamos iniciando una relación y cuando por alguna razón hay una ruptura o una discrepancia como tal. ¿Cuándo nos podemos dar una segunda oportunidad como tal? Temas que son de mucho interés para todos ustedes y por supuesto para nuestros invitados también. Para Dariel que nos acompaña esta mañana y para la doctora. Buenos días, doctora Dariel, es un gusto. En nuestras relaciones de pareja y de noviazgo muchas veces nos damos una segunda oportunidad. ¿Pero cuándo Darla? Primeramente debe de haber el factor amor. Cuando hay amor se puede mejorar tu temperamento. Existen muchas parejas que se separan y se aman. Se aman y están enamoradas. Sin embargo, como no pueden controlar su temperamento, que puede ser colérico o flemático, porque existen cuatro tipos de temperamento y como no lo pueden controlar, prefieren mejor alejarse. ¿Cuándo se puede dar esa segunda oportunidad? Cuando ustedes pasan un tiempo sin verse. Ejemplo, nosotros somos novios, peleamos, dos o tres días ya nos vimos y nos volvemos a ver y nos vemos y aquellos ojos se nos iluminan, sentimos que el corazón nos late y aquella conexión. Entonces, en ese momento te das cuenta de que sí, estás enamorado de esa persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisarnos. Y si tenemos que reeducar el temperamento, reeducar aquella educación que nos enseñaron en nuestras casas para fortalecer esa pareja, lo debemos de hacer. Y es ahí donde podés volver a continuar una relación cuando ambos quieren, cuando ambos quieren venir y decir vamos a reeducarnos, vamos a mejorar nuestro temperamento, porque el temperamento es algo nato, nace. Mientras que el carácter lo vamos modificando. Por ejemplo, en el colérico o en el sanguíneo, son personas que, como uno dice en mecha corta, de la nada, se enojan, te dicen un montón, y ya. Mientras que cuando ya empiezas a reeducar ese temperamento con el carácter, entonces este, como dicen, ya va bajando, va respirando más, no tomas todas las cosas a la ligera. Y el flemático o el melancólico es el que es muy sumiso. Y a veces por ser muy sumiso, aguanta y aguanta y aguanta y calla y no habla. Y a la hora de los proyectos, en vez de enfrentar a la pareja, decirle, mira, esto no me gusta, se queda callado y llega un momento que ya no aguanta más y por eso explota y deja la relación. Pero cuando reeduca el carácter, entonces aprende a conversar y a decirle, mira amor, esto no me está gustando de nuestra relación, podemos mejorar y no hay aquel conflicto. ¿Y cuáles son esos, digamos, esos puntos súper importantes o relevantes en una relación en la cual podemos optar a una segunda oportunidad con nuestras parejas? ¿O cuándo no ya podemos optar o darnos cuenta de que no se puede seguir en esa relación? Bueno, el primero es el amor. No, haciendo cuenta y caso de que estamos tomando el primer punto de referencia de que aún estamos enamorados con amor. Estamos enamorados, nos sentimos atraídos físicamente, sentimentalmente, pero los aspectos post y los aspectos contra en este aspecto de volver o ya no volver con esa persona. Primero darnos cuenta qué es lo que está fallando. Si usted se sienta y dice, en esto fallamos y queremos mejorar, eso es la primera parte o la segunda parte de cómo poder volver con esa persona. Pero tengo que decirlo, si hay maltrato, si hay golpe, si hay gritos, si hay desvalorización, no puede haber una segunda oportunidad. A no ser que la persona quiera ir a terapia porque es un problema de salud mental. Un hombre, una mujer agresiva que te haya dado una cachetada, que te jale el cabello, que demasiado te revise tu teléfono. O que solo, doctora, que te jalonee en un momento. Que te jalonee, es correcto, o que crea que sos de su posesión. Entonces, si existe el amor y esa persona dice, bueno, yo voy a ir a terapia psicológica porque me estoy dando cuenta de que yo ya no puedo manejar estos celos, que yo ya no puedo manejar esta situación con la pareja porque yo me enojo y le quiero golpear. Y a veces son patrones que nos han enseñado en la casa, patrones negativos que nos enseñaron en la casa y los queremos imitar. Doctora, disculpe mi intervención que le voy a hacer, pero hay un punto muy importante que traes ahorita. Partamos de la palabra amor. Sí. Ok. Definición profesional, bueno, el aspecto conceptual de amor. Amor. El amor es un sentimiento. Es un sentimiento que es el regalo más hermoso que puede existir en nuestra convivencia del mundo. Porque nosotros damos, el amor es darse, el amor es comprender, el amor es paciencia, el amor es saber amar a la persona con sus defectos y ayudarles a que mejoren esos defectos. Ok, entonces aquí va la pregunta. Estamos hablando de que mientras hay amor, mientras estemos enamorados de esa persona, muchas personas dicen, bueno, quien ama no la estima. Así es. ¿Y usted cree que es completamente cierto o hay excepciones? Lo que pasa es que si hay un problema psicológico de conducta aprendida, por ejemplo, la violencia es una conducta aprendida en mamá y papá, o sea, lo que miramos en el hogar. Y usted puede amar a una persona, no puede estar enamorada de Holman, pero si yo vi... Sin darnos cuenta lo lastimamos. Si yo vi... Lo lastiman a las personas. Y entonces yo voy a querer, de una manera inconsciente, voy a hacer esa conducta. Y cuando yo miro, yo te estoy agrediendo, yo te estoy golpeando, yo te estoy ofendiendo. Adaptamos esa conducta por la experiencia que tenemos del antecedente como tal, doctora. Correcto, de la familia. Pero no quiere decir que no te ames. Entonces, cuando ya realmente hay amor, cuando la persona reacciona y dice, bueno, esto yo amo a Holman, yo quiero estar con él, pero ¿qué es lo que falla en nuestra relación? Ay, es que yo soy una persona violenta, entonces tengo que buscar ayuda, tengo que romper esos patrones para seguir con esta relación. El detalle es que cuando no nos damos cuenta de eso y golpeamos a la persona, y hay personas conscientes, conscientes de que te están lastimando. Si Holman es mi pareja, pues yo le doy ejemplo así. Y yo sé que a él le lastima que yo te mires, que yo te esté haciendo ojitos, que yo te mande una carita con corazones. Entonces, en ese momento a veces provocamos la situación que hiere a nuestra pareja. Y si tienes una pareja que hace las cosas conscientemente, que aunque usted le diga, mira, eso me está doliendo lo que tú estás haciendo, lo hace, entonces no puede haber una segunda oportunidad, porque lo hace a nivel masoquista, a nivel que te quiero lastimar. ¿Qué debemos identificar? Cuando nuestra pareja, por eso es importante conocer de dónde viene nuestra pareja, los antecedentes familiares. También antecedentes de pareja, también. Claro, sí. Digamos, como una persona con traumas, engaños, traiciones, abandonos. Eso es importante. O inestabilidad también, doctora, muchas veces, que a veces creemos que estar con una pareja, no conocemos más allá, Daria y doctora, y sabemos que no estamos en cuenta que es una persona estable, pero como estamos emocionados, porque una cosa es estar enamorado, y otra cosa es emocionar, entonces no te das cuenta. Tienes razón. Y viene de buena hija a sufrir, principalmente, y te convertir vulnerable luego en la persona. Uno tiene que conocer quién va a ser tu novio, quién va a ser tu pareja. Y sobre todo, una pregunta muy clave, es saber cuántas relaciones ha tenido tu ex. ¿Saben por qué? No es porque vas a venir y le vas a estar juzgando o tanto, pero eso te habla de la estabilidad emocional que tiene tu pareja. Porque imagínate que si has estado con 10, con 15 personas, entonces te dice que no hay una buena estabilidad emocional a nivel de pareja y que tienes que trabajarlo y que tienes que tener cuidado porque una persona que no es estable, en cualquier momento igual se va a ir y te va a dejar. Yo invito a las personas que están pasando por muchas crisis en el matrimonio porque se pasa y a veces ya uno ya no quiere, ya no quiere continuar, revisen y se den un tiempo muerto. Tiempo muerto es cero contacto, tres días por lo menos, sin verte, sin llamarte, sin nada. Si luego cuando usted mira a esa persona, siente aquellas mariposas, siente que los ojos le brillan, siente que en ese momento está viendo el amor de su vida y siente aquella conexión, entonces usted puede volver a recuperar todo lo bueno que han construido en ese matrimonio, en esa relación. Pero si cuando la vuelve a ver, siente aquel peso, siente que, ay no, ¿y qué estoy haciendo acá? Que le estorba, va bien. Que le estorba, entonces es mejor no darse una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades son muy buenas. De hecho, las crisis en las parejas te ayudan a fortalecerla. Hay parejas que en la segunda oportunidad han mejorado porque los dos, tanto el hombre y la mujer, han reeducado lo mal que han hecho y han fortalecido ese amor de pareja. Los amores de pareja no son fáciles, es una lucha constante porque debe de haber mucha paciencia, mucha tolerancia y sobre todo mucho respeto. Lamentablemente, doctora, es un tema bastante amplio para hablarnos, se nos fue el tiempo, pero me gustaría y a mí me quedan muchas dudas, quizás las abordemos la próxima semana. Por ejemplo, la diferencia entre el amor verdadero y el amor enfermizo. Muchas veces que llegan a contribuir a esos tipos de patrones y tal vez lo hacemos tras cámara y lo tocamos en una segunda etapa para hablar un poquito más de referencia porque eso siempre suele pasar y confundimos. ¿A qué número de teléfono nos podemos contactar con usted, doctora, para cualquier asesoría de la parte profesional que usted le brinde a todas esas personas que están pasando por estas situaciones? Bien, solo decirte de que a veces el amor, está la diferencia del amor y costumbre. Entonces, en el próximo jueves vamos a hablar cuándo es amor y cuándo ya se volvió costumbre o cómo mejorar eso. Los números son 843-58880 e invitarles a los padres de familia que tenemos un taller dedicado para niños para desarrollar la multiinteligencia para que si ustedes lo quieren llevar, lo vamos a tener el 17 de julio en el centro y así los muchachos se puedan motivar. Recordemos que tenemos 8 inteligencias y que las debemos de explotar. Y muchas gracias y a las parejas ánimo. Ánimo porque es un camino muy duro. Ok, muchísimas gracias, doctora, por esa recomendación tan valiosa y también por esa invitación.